En lo que va de la administración, el Ayuntamiento de Mérida ha entregado 81 baños adaptados para personas con discapacidad como parte del Plan Municipal de Vivienda, informó el alcalde Mauricio Vila-Dosal. Durante la entrega de un baño adaptado en la colonia Emiliano Zapata Sur 3, el primer edil destacó las características de este espacio. Son baños mucho más amplios, son baños que tienen agarraderas, son baños que tienen todas las cuestiones necesarias para que las personas con discapacidad se puedan mover de una manera más confortable. Ahorita, como pueden ver, tenemos a Adrián, que es un niño con parálisis, que en el baño puede pasar con su andadera, puede estar sentado mientras lo están bañando, a diferencia del bañito chiquito donde en un cubo lo estaban bañando. También estamos viniendo de Tatsivichén, donde entregamos a María. María es una niña que tiene leucemia, ella lleva año y medio en quimioterapia, le hacen falta año y medio más, y evidentemente ella cuando le dan la quimioterapia queda muy débil y en un baño normal era muy complicado poderla bañar y que pudiera hacer sus necesidades, además de que no contaban con baño ni contaban con techos. Agregó que como parte de este plan, la comuna ha realizado hasta el momento 2.800 acciones de vivienda. Esto es parte del plan municipal de vivienda, como ustedes bien saben vamos a hacer 4.000 acciones de vivienda a lo largo de esta administración llegando al mes de diciembre, pero tenemos una parte muy importante que es también el apoyo que le damos a las personas con algún tipo de discapacidad. Son hasta el momento de las 2.800 acciones de vivienda que ya hemos realizado, llevamos ya 81 acciones que están destinadas especialmente en baños para personas con discapacidad. Vila Duzal indicó que con este programa se busca combatir el hacinamiento en la capital yucateca, acciones donde se destinan más de 120 millones de pesos este año y cuyos apoyos son gratuitos para los meridianos. Así que estamos hablando de que en dos años una inversión histórica nunca se había invertido tanto en la Ciudad de Mérida en vivienda de casi 300 millones de pesos. ¿Los beneficiarios no pagan nada? Los beneficiarios del Ayuntamiento de Mérida no pagan nada, es muy importante señalar eso, nosotros no cobramos por ningún apoyo, entonces si hubiera alguna persona que les viene y que les pide que les va a gestionar algún apoyo del Ayuntamiento de Mérida, por favor que no paguen nada y que nos reporten inmediatamente para que podamos consignar a las autoridades a esas personas. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.